Amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los capitales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, no aparecen Lo busco en el pironcito de las almendras Lo busco en el violoncielo de mi retreta Debajo de la esperanza que guardo en la luna llena Amores como los tuyos de soles y primaveras Lo busco en el horizonte de la rayuela Lo busco en el diccionario de las cerezas Allende la luz del cielo alrededor del planeta Amores como los tuyos no se encuentran en la tierra Ay no, 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 amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los capitales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, no aparecen Lo busco en el azulito de las violetas No, no aparecen Lo busco en el calendario de mi respuesta No, no aparecen Al sur de las amapolas, al norte del infinito Amores como los tuyos no se encuentran en la tierra Ay no, 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 amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los capitales y en el camino En agua de manantiales, en un verde pino Amores como los tuyos no, 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 no Lo busco en la direccion de los pensamientos No aparecen Lo busco en el batinegro de mis recuerdos No aparecen Lo busco cuando me ausento y cuando regreso No aparecen Lo busco en la partitura de mi concierto No aparecen No aparecen Amores como los tuyos ya no aparecen, cariño Amor que todo soporta Que nunca deja su sitio Amor que no se acobarra Amor que no se detiene Amor que nunca se cansa Amor que todo lo puede Amores como los tuyos ya no aparecen Lo busco en los cafetales y en el camino En agua de manastiales, en un verde pino Amores como los tuyos no No aparecen No aparecen No aparecen No aparecen No aparecen ¡Se va la guagua! Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguero y fruta seca ¿Dónde está la fresca en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reños de la bala? Al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un pedetelo Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito Oye, para yo alegrar mi orquesta ¿Dónde está la barata? ¿Dónde está la siesta en el que vendino? La moñita de la orquesta ¿A dónde ven los reños de la bala? Pues al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta Que la guagua va en reversa Espera, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me decirás que era chévere la guagua Con un timón hidráulico y un motor de biela Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro, la guagua sienta O la primera, o la tercera Échale el líquido desde la cenicera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca ya endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que da mucha pista, dobla y frena Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Venerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Que bendición Tú me dijiste que la mañana se compraba con un beso Y que la guerra estaba en verde y que la paz tenía su precio Que la política se viste de oro, platilino fino Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído Que cada día es más acoso el camino Ay, que la calle está dura Que la calle está dura Ay, que el que no corre vuela Ay, que la luna se aleja Ay, que la luna se aleja Ay, me pregunto y me dedico ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi mismo? Tú me dijiste que la mentira usaba lentes de contacto Y que un zapato de valentino se autoproclamó barato Que un arancel se enamoró de un tributario en zona franca Ay, que la anestesia sepa a Londres A un congreso de turismo Que cada día es más acoso el camino Que cada día es más acoso el camino Que cada día es más acoso el camino Ay, que la calle está dura Que la calle está dura Ay, que el que no corre vuela Que el que no corre vuela Ay, que la luna se aleja Que la luna se aleja Ay, me pregunto y me dedico ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi mismo? Y que no vuelva a bonitismos con el café ¿Cuál es el que va a beber? Que te costiga el rostro y te licita a ser ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el que va a traer? ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi mismo? Yo los tuve son trincheras de las dos siete ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi mismo? Y la noche pinta buena para estar fe Ay, no te juegues con eso Ay, que la calle está dura Que la calle está dura Ay, que el que no corre vuela Que el que no corre vuela Ay, que la luna se aleja Que la luna se aleja Ay, me pregunto y me dedico ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi mismo? Oh, uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Conishiba, Ohio, Gozaipas Va a bailar contigo Va a bailar, se me alegra la noche Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daban tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Va a bailar contigo Para bailar, se me alegra la noche Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Quiero soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Y mi bachata en Fukuoka Ay, cariño La cosa que yo estoy viendo Cómo la explico Ay, cariño Apaga y vámonos Que es lo mismo Ay, cariño ¿Qué hacemos con la sordera Y con el cinismo? Ay, cariño Apaga y vámonos Que es lo mismo Lo mismo otra vez El mismo bolero El mismo cassette La carne mechada Y el mismo puré La misma esperanza El mismo talón Y aquí les recuerdo Bailemos un son Ay, cariño Ay, cariño ¿Qué hacemos con la conciencia del entendido? Ay, cariño Apaga y vámonos Que es lo mismo Ay, cariño ¿Cuántas palomas volando Que es lo mismo? Ay, cariño Que hacemos con los cofres en Villa y Castillo Ay cariño Apaga y vámonos que es lo mismo, lo mismo otra vez La misma promesa, el mismo CD La misma mentira y el mismo café El mismo discurso y el mismo cliché La historia recicla, nos queda la fe Apaga y vámonos que yo no sé Los hombres buenos donde se ven Apaga y vámonos, dígame usted Los hombres dignos donde se ven Apaga y vámonos que yo no sé Los hombres nobles donde se ven Apaga y vámonos, dígame usted Los hombres buenos donde se ven Majestuoso y poderoso Poderoso, admirable y siempre digno Siempre digno, exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que tú pagaste por mi vida Por mi vida, no resiste el sacrificio Sacrificio, y no olvide el alma mía Ninguno de tus beneficios, no, no Te perdona tus errores, dime que más Y te sana las dolencias, como no Te rescata del oscuro Y te muestra su grandeza Mi Señor te hace justicia Y te colpa con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Te perdona tus errores por amor Rey de Reyes Y te sana las dolencias, mi Señor Rey de Reyes Te rescata del oscuro, mi pastor Rey de Reyes Es soberoso y majestuoso, mi Señor Rey de Reyes Rey de Reyes Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga El Señor me liberó y yo bailo son Rey de Reyes Y se quita toda angustia y depresión Rey de Reyes Y de esta ñoña te protege, oh mi Dios Rey de Reyes Es soberoso y majestuoso, mi Señor Rey de Reyes Y yo arrepiento y que es tu sol Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Y yo a ti te quedé en tu sol Pa' que me bendiga 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 Voy pa' Callo Arena A cantar de veras Con la guira y llamo El humbo te vela Ya te lo decía yo Sube la parea Voy pa' Callo Arena De cualquier manera Voy pa' Callo Arena Anda y dile amor Pa' tocar la guira Que llevo en el corazón Yo te lo decía Con satisfacción Busca la tamboranda Pronto y dile al saxofón Voy pa' Callo Arena A cantar de veras Con la guira y llamo El humbo te vela Ya te lo decía yo Sube la parea Voy pa' Callo Arena De cualquier manera Tócame una sui Toca pa' mi chao Tócame la guira Tócame la guira Derecho toca la joya Voy, voy Toca contratiempo Con inspiración Voy, voy Tócame la guira Que llevo en el corazón Voy pa' Callo Arena Voy pa' Callo Arena A cantar de veras Con la guira y llamo En un bote de vela Bote de vela Ya te lo decía yo Sube la parea Y voy pa' Callo Arena De cualquier manera Música 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 Voy Voy Hay en Punta Rusia Voy Toca pa' mi chao Voy Y por la enseñada Voy Toca la joya Voy En un bote de vela Voy Con inspiración Voy La guira la llevo Voy En el corazón Música 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 Voy Voy pa' Callo Arena A cantar de veras Con la guira y llamo En un bote de vela Ya te lo decía yo Sube la parea Y voy pa' Callo Arena De cualquier manera Música 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 Yo no sé lo que está pasando Pero la cosa pinta color de hormiga Caballero 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 Yo no sé lo que está pasando Pero el milenio grita Y se derrite sobre el suelo Sobre el suelo Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no está fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoñero Que la cosa se aprieta Te digo Como le de aranceles anda Mi panita vea Arregla tus papeles Arregla los papeles Música Yo no sé lo que está pasando Pero las decisiones Hay que tomarlas cada día Música Cada día No importa como lo digas El bateador sin el madero No llega a grandes ligas Llega a grandes ligas Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no está fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoñero Y que la cosa se aprieta Te digo Como le de aranceles anda Mi panita vea Arregla tus papeles Arregla los papeles Pero te digo Que más vale tarde Que nunca Las decisiones Se toman juntas Que son los tiempos Y son las leyes Arregla los papeles Anda mi panita vea Arregla tus papeles Yo te digo Te digo Que nadie sabe La hora y el día Para el que quiere Todo se puede Arregla los papeles Anda mi panita vea Arregla tus papeles Arregla los papeles Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no está fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoña y que la cosa se aprieta Como ley de aranceles, anda mi panita, ve y arregla tus papeles Arregla los 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 papeles How about it dance with me, how about it dance How about it dance with me, how about it dance How about it dance How about it dance with me Baila, lola, lola hasta el foco Baila, lola, lola hasta el foco Don't you care about me I'm about to dance, I'm about to dance I'm about to dance, I'm about to dance How about to dance with me, how about to dance How about to dance with me, how about to dance How about to dance How about to dance with me, how about to dance Y yo te digo Lola, baila sola, moviendo su carita encantadora Ay, como baila, baila, y me encantas como baila Lola Y yo te digo Lola, baila sola, moviendo su carita encantadora Ay, como baila, baila, y tú me dices como baila Lola Many cages, many rules Many battles in my blues Many days without a clue But you came and turned me loose Calling well and things don't go my way You have the word that hits my brain Heal me with your touch, anoint to me Because your love is all I need It's all about you You're the one who lives inside my mind A message falling from the sky And a revelation of the moon It's all about you You're the one who stays and never goes A solitary spotlight in my show You're the one who plays the violin You're the one who plays the violin You're the one who plays the violin It's like Caribbean blues I've got the habit of your smile My dwelling place around your heart Heal me with your touch, anoint to me Because your love is all I need It's all about you It's all about you It's all about you You're the one who lives inside my mind A solitary spotlight in my show You're the one who plays the violin In the dark and sleepy oh Where it gives me Why it's all about you It's all about you You're the one who plays the violin And that's all about you It's all about you Música 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 Música